Pues hay un frente frío atravesando la región. Finalmente se avecinan temperaturas más agradables, temperaturas frescas para nuestra región, con poquita leve probabilidad de lluvia. Nuestro meteorólogo Gabriel Torres nos amplía la información del tiempo. Gracias Dariela y Jorge. Bueno Dariela, tú lo has dicho, todavía tenemos poquita probabilidad de lluvia sobre nuestra región, así que es importante que tengan ese paraguas a la mano. Por otra parte, los fuertes vientos continúan predominando en la región debido a ese sistema frontal. El viento continúa predominando del norte de entre las 15 hasta las 25 millas por hora. Es importante que tengan mucha precaución por favor al momento de conducir por las carreteras. A esta hora estamos en los 75 grados sobre el área de San Antonio. Pudiera decirse que ya está fresco y vea la variación en temperatura. Hemos bajado 11 grados a diferencia de ayer en el área de Del Río, 6 en el área de San Antonio, pero se pronostica que nos baje un poquito más. Por supuesto, más adelante en mi segmento del tiempo le estaré informando cuándo será el día más fresco del fin de semana. Así que quédense con nosotros. 10 de la noche con 19 minutos. Gracias amigos de Univisión 41 por estar en sintonía. Vamos a arrancar de inmediato con la información meteorológica. Comencemos echando un vistazo al mapa de temperaturas estatales. Porque como pueden ver, el color verde en el mapa de la estrella solitaria representa ese aire fresco que ha llegado del norte. Nos mantenemos en los 75 grados sobre el área de San Antonio. Pero vea, todavía está caluroso hacia el sur de Texas, principalmente en Corpus Christi, así como también en Bronxville. Estamos en los 85 grados. Entonces ahí podemos ver la diferencia en temperatura. Ahora bien, ahí tiene mis titulares de lo que estará ocurriendo para el viernes, sábado y domingo. Algo de viento todavía se mantendrá para mañana muy temprano aquí en la región. Temperaturas frescas en todo el centro de Texas. Entonces prepárese porque hoy fue el último día con calor. De hecho, teníamos temperatura de sensación de hasta los 95 grados. Y todavía se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras. Estamos hablando de 5 o 6 gotas que pudieran caer especialmente esta madrugada. Al momento, así es como lo hace nuestra imagen de satélite radar en tiempo real. Principalmente estamos viendo algunos nublados y algunos chubascos muy dispersos en el área del Condado Béjar, más que nada al sur, en el corredor de la 37, camino hacia el Valle de Texas. Aquí tiene nuestro modelo de precipitación. Si lo seguimos hora por hora, a las 11.30 de la noche, veremos todavía nubosidad intensa sobre la carretera 35. Y la probabilidad de lluvias estará intensificando sobre el área de Floresville, Pleasanton, Seguín. No descarto que para mañana muy temprano pudiéramos registrar incluso algo de precipitación. Si seguimos avanzando el reloj, ya para mañana a las 4 de la tarde, nos mantendremos con un cielo despejado. Pero eso sí, un patrón de temperaturas bastante frescas. Note la máxima prevista para mañana. Señoras y señores, muy apenas llegaremos a los 72 grados. La mínima en los 60, sábado, domingo e incluso para la próxima semana laboral. Hay excelentes noticias porque este sistema frontal estará ocasionando que la humedad se mantenga baja y no estaremos registrando calor. Las máximas se mantendrán en los 84 grados. Por supuesto, recuerde que hay más información de las condiciones del tiempo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solamente descarguen nuestra aplicación en su teléfono inteligente. Nos encuentran como Univision San Antonio. Hasta aquí el informe del tiempo. Muy buenas noches. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.